muy buenas a todos gente cómo estáis bueno aquí tenemos los dos packs de sin chan tenemos aquí las primeras cuatro películas y en este pack las otras cuatro vamos a ir sacando una por una espera que voy a sacarlo y los voy a enseñar bueno esta es la primera sin chan en la isla del tesoro esta es la según la segunda las bolas perdidas esta es la tercera operación rescate y ésta es la cuarta la guerra de los balnearios vamos estás aquí y vamos a ver ahora éstas el segundo pack pues aquí tenemos esta a ritmo de samba como quinta película mi favorita claramente y después tenemos esta el secreto está en la salsa después tenemos esta sin chan hawai bombay y la última esta sin chan papá robot muy divertida esta también me gustó mucho y que más pues eso era todas las que tenía de sin chan la vi hace muchísimos años y quería tener esta colección bueno es una pequeña colección porque hay hay muchos otros packs por ahí por delante pero de momento no no tengo y por eso me las quise comprar porque me gusta mucho este pack que unido hace un solo pack hace dos packs dos packs en uno así que bueno hasta aquí lo vamos a dejar y espero que os haya gustado y me despido hasta próximos unboxings subiré el próximo unboxing siguiente que ya os mostraré en el canal así que un saludo para todos y que paséis un buen día chao